hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su amigo su reportero mario guevara como siempre dando las noticias información de mucha interés para toda nuestra comunidad y pues bueno quiero comentarles mi crónica de hoy tiene que ver con esas historias típicas que publicamos en los redes sociales los medios de comunicación los periodistas que tiene que ver con casos de desapariciones de muchachitas cuando publicamos el caso de que se desapareció esta niña de 12 años 13 14 15 de inmediato lo que empezamos a ver son comentarios hasta cierto punto absurdo no como hace fue con marido a de la que está feliz ya va a regresar preñada ya ya tan chiquita tan pícara cosas así son las que vemos pero y uno asume eso automáticamente bueno en mi caso no porque yo ya estoy en otra posición pero mucha gente asume esas cosas porque el mundo el mundo realmente está así o sea el mundo siempre le ven lo malo lo negativo a todo y siempre creemos asumimos siempre lo peor de las demás personas y pues automáticamente cuando es un niño chiquitito uno dice se lo robaron a la pobre criatura pero cuando es una jovencita uno piensa que anda con marido ahí disfrutando verdad que ya está ya está con ganas que está caliente como dicen por ahí vulgarmente y se fue pero en realidad no siempre es así fíjense que hay un caso de una jovencita hispana de aquí de georgia esta jovencita se perdió desde abril del año pasado abril 2020 se perdió esta jovencita huyó de su casa ella tuvo una discusión fuerte con su mamá se discutieron fuerte en la mañana esa estábamos en plena pandemia todo el mundo encerrado la niñita está entró andaba estresada se puso a discutir con la mamá y terminaron peleando el punto es que cuando se agarraron verdad la niña tomó sus cosas y se fue de hecho ni tomó sus cosas sólo agarró su ropita con la que estaba puesta y se fue este la chamaquita contactó a alguien que había con quien había estado escribiendo en facebook en las redes sociales no me recuerdo si fue instagram o snapchat pero es un joven estudiante de la universidad de georgia y por la chamaquita contenta porque el chamaco ha puesto no ella creyó que aunque mayor de edad ella 14 años y el 23 pero pues ella contenta no un tipo apuesto universitario que ya tiene todo por delante lo que ya no sabía es que el tipo después de abusar de ella la violó y todo el tipo la desechó y cuando hablamos de desechar no quiere decir pues mandarla a volar o al carajo terminar con ella no sino que el tipo se la llevó para maryland y se le entregó a un a un individuo adulto a un cinco a un cincuentón a un hombre de 50 años se le entregó la criatura de 14 o sea puede ser el abuelo fácilmente y pues ahí estuvo secuestrada un buen tiempo hasta que por fin las autoridades del condado de maryland le descubrieron esta situación la recuperaron y la regresaron a su mamá y empezaron a investigar y se dieron cuenta que este individuo de 50 años se tenía anexo con otro joven aquí en georgia y al fin lo capturaron este nicolás fernández estaba en su salón de estudio en universidad de georgia y en átens cuando venía para fuera de clase se lo está esperando el gb y lo arrestaron bajo cargo de secuestro abuso sexual violación él ya tiene antecedentes porque la policía dice que tiene la costumbre como de interferir en la custodia de los menores como de andar corrompiendo menores y pues bueno ahora le llegó su día no pero este es un caso que nos sirve de ejemplo que esta niña estuvo secuestrada pasó de manos a otra la violó quien quiso la tuvieron literalmente como esclava sexual trata de blancas y le aseguro que nos faltó quien dijera ahí déjenla que anda feliz ahí está por ahí haciendo de las suyas ahí está disfrutando y usted preocupados todos esos comentarios absurdos que no viene en las redes sociales por eso hay que tener un poco de sensibilidad porque hay que tener un poco más ser más humano y menos crítico y menos juzgón verdad así es que bueno esta niña gracias ya está de nuevo con su casa los dos sospechosos tanto en las rejas pero que nos sirva esto de ejemplo de recordatorio de que muchas veces no todo lo que brille es oro pero también no no todas las cosas que pasan afuera son malas hay cosas que están sucediendo que merecen atención que merecen cuidado y que debemos ponerle mucha atención cuídense mucho mi gente su amigo su reportero marihuana recuerde lo veo primero aquí hasta la próxima